cuál es el perímetro de un cuadrado cuya área es de 36 metros cuadrados de seguro ya saben la respuesta por el ejercicio que hicimos anterior pero vamos a desarrollarlo bien vamos a anotar por aquí cuáles son nuestros datos recuerde que siempre al hacer un ejercicio tenemos que especificar bien qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo y eso lo hacemos con esta columna de datos nos están diciendo que el área de ese cuadrado es 36 metros cuadrados pero no nos están dando el lado es una incógnita para nosotros bien vamos entonces a ver lo primero que tenemos que ubicar es la fórmula del área el área es igual al lado al cuadrado pero lo que desconozco es el lado que voy a aplicar bueno aplico raíz en ambos lados de la igualdad qué significa eso que el lado va a ser igual a la raíz del área bien es decir que el lado va a ser igual a la raíz de qué de 36 metros cuadrados bien fácil el lado va a ser igual raíz de 36 la raíz positiva como les comenté no existen distancias negativas por eso es que entonces en este caso vamos a tomar la raíz positiva raíz de 36 es 6 y metros al cuadrado va a quedar metros bien perfecto ya teniendo el lado podemos calcular el perímetro que va a ser igual a cuatro veces el lado bien es decir va a ser igual a cuatro veces 6 metros bien con lo que podemos decir que nuestro perímetro es igual a 4 por 6 y 24 metros bien entonces aquí ya hemos resuelto nuestro ejercicio y tenemos nuestra respuesta que nos vemos en el próximo vídeo